Desde hoy para mí Para siempre la felicidad Pero cómo borrarte de mí Si en mi alma, tú estás tatuada ¿Cómo quieres que te olvide Si estás en mi corazón ¿Cómo quieres que me aleje Si vives dentro de mí? Prendida en mi pecho te llevo Y no puedo olvidarme de ti Eres un tatuaje en mi alma Ay amor, no te puedo olvidar Se sufre Cuando uno tiene que separarse del amor de su vida Lloramos Porque somos sinceros Así Para mi gente sufrida de todos ¿Cómo quieres que te olvide Si vives dentro de mí? Si vives dentro de mí No te puedo olvidar No te puedo olvidar Puedo alejarme si así lo quieres Si es que lo nuestro no puede ser Pero olvidarte es imposible Porque eres mi, eres mi mujer Puedo alejarme si así lo quieres Puedo alejarme si así lo quieres Si es que lo nuestro no puede ser Pero olvidarte es imposible Porque eres mi, eres mi mujer Porque eres mi, eres mi mujer Puedo alejarme si así lo quieres Porque eres mi, eres mi mujer Puedo alejarme si así lo quieres Si es que lo nuestro no puede ser Pero olvidarte es imposible Porque eres mi, eres mi mujer Para la familia Chávez Moreno Para la queda Cajabamba 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 Gracias.